En general te digo que uno sale muchísima gente, muchísimos asistentes y sale con un espíritu optimista. Creo que va a ser una temporada muy aceptable. A grande rato te digo que nosotros hemos competido también porque el Litoral Atlántico partió de una premisa de preocupación, se acotaron mucho las tarifas respecto a cualquier aumento. Nosotros también salimos con promociones muy razonables y muy prudentes y yo creo que la gente va a salir a disfrutar de nuestras playas. Es un temita largo para tratar, se beneficia entre comillas. Evidentemente tenemos que lograr gente en noviembre, diciembre o octubre. La premisa nosotros en nuestro interior, toda la costa, pero vamos a decir principalmente nuestra asociación, cómo podemos hacer con turismo estudiantil, primario, cómo podemos hacer con tercera edad. Si nosotros lográramos noviembre, diciembre, marzo y abril, dedicarlo, aunque sea a promociones a países muy especiales y por supuesto trabajar de enero y febrero a una tarifa normal, cambia la mano totalmente en nuestra partida de la costa. Así como le pasó o sucedió en termas que lograron, con apoyatura del gobierno, del municipio, tener ahora este impuesto termas turismo todo el año. Pero de verdad, en enero o febrero hay gente que está yendo, por ejemplo, el primer all inclusive del país, que fue el hotel espino. Muy bueno. ¿Quién podía soñar que en diciembre y enero iban a trabajar hoteles determinado nivel? Porque tiene que tener una cantidad de prestaciones donde todo se pueda hacer ahí adentro por el gran calor que hay. Nosotros tenemos que lograr noviembre por lo menos, noviembre y diciembre, marzo y abril son cuatro meses de baja y enero y febrero de alta. Con eso ya damos un paso importante, que se está dando, se está dando cada vez más los viajes educativos, nosotros es un eje importante y fundamental en el mundo marino, pero toda la zona sudeste, toda la zona del país en general, ¿no? Que tenemos puntos para fortalecer, para, vamos a decir, desarrollar plenamente, ¿no? Lógicamente que ahí a lo mejor también la habilidad de poder penetrar ese mercado que hay, que lo está manejando, por ejemplo, lo dijiste uno, el objetivo es copiarlo mejor, hacerlo mejor y realmente poder trabajar más tiempo, que es el secreto de todos lados.